Moses nació en Sudáfrica un 17 de noviembre. Corría el año 1964. Lo hizo en la población de Phosphorus, hijo de Simon y Sofisitole. Moses vino al mundo en un lugar estigmatizado por el apartheid del momento. Sus inicios en este mundo estuvieron marcados por una pobreza extrema que se agravó con la muerte de su padre cuando aún era muy pequeño. Moses tenía cinco años. Psiquiatras que luego evaluaron a Moses defendieron la idea de que esto le afectó sobremanera, pero no de la forma que pensamos. Argumentaban que un niño de cinco años puede no comprender la muerte de una persona y no asimilarla como haría un adulto. Es decir, podría interpretar esto último como que su padre estaba vivo, pero los había abandonado. Este sentimiento podría haber generado en Moses un desprecio a querer amar a alguien ante el miedo al abandono, incluso llegando a entender que su padre un día se marchó en parte por su culpa. Siguiendo con su historia, su madre, incapaz de sacar adelante a la familia, se vio superada por este hecho y decidió abandonar a sus hijos a una comisaría de policía. Ella, consciente de que podrían acusarla de abandono, les indicó a los niños que nunca dijeran quién era su madre. Ellos obedecieron. La policía los llevó hasta un orfanato en Benoni. Al poco fueron trasladados a otro en Quatsulu Natal. De nuevo, otro sentimiento de abandono en la figura de Moses. En el orfanato de Benoni, Moses y sus hermanos estuvieron apenas tres años. Escaparon porque, según ellos, sufrían malos tratos constantes por parte de los trabajadores del centro. Con ocho años, Moses intenta regresar con su madre, pero ella lo rechaza y el pequeño no tiene más remedio que irse a vivir con su hermano mayor, Patrick, que había conseguido comprar una casa. Como sucede en muchos casos, la imagen que proyectaba hacia afuera distaba mucho de cómo se sentía en verdad por dentro. No es ningún secreto que la mayoría de los psicópatas lo hacen así. De hecho, Moses era de cara a la gente una persona estupenda. Ayudaba a los niños que se quedaban en la calle y a los que eran fugitivos, tratando de buscar a sus padres convenciéndolos de que tenían que volver a casa. Durante ese tiempo, Moses tuvo varios trabajos de poca monta en minas de oro y varias granjas de la zona. De todos modos, esa cara amable, trabajadora y servicial de Moses no tardó demasiado en desaparecer, ya que hizo dos cosas que demostraron que en su cabeza algo ya no andaba demasiado bien. La primera, aprovechando que su hermano Patrick se encontraba en otra población, no se sabe haciendo qué ni el tiempo que estuvo, vendió la casa en la que residían. La segunda, está mucho peor, agredió sexualmente a una muchacha siendo todavía un adolescente. Fue acusado por la chica y condenado a siete años de prisión. Él mantenía que todo era falso y que la acusación era inventada. Es verdad que no se sabe a ciencia cierta, pero al parecer esta chica no fue la única de la que abusó durante esta época, llegando incluso a violar a otras, obligándolas a mantener relaciones con él mientras éste les apretaba fuerte con un cuchillo en la garganta. El caso es que, en prisión, según contó el propio Moses, sufrió abusos por parte de varios presos. Volviendo a los psiquiatras que lo trataron, cuentan que esta época sirvió para que Moses experimentara un nuevo descenso a su infierno personal. Creen que comenzó a abusar sexualmente para sentir esa necesidad de control sobre las personas, necesidad que comenzó tras la sensación de abandono de sus padres y los supuestos abusos que recibió en el orfanato en el que estuvo durante tres años. Una vez en la cárcel, perdió el control de poder satisfacer esa necesidad porque ahora, de nuevo, el abusado era él. Todo esto hizo que cuando saliera de prisión, después de siete años de condena, el monstruo estuviera completamente desatado y libre. Corría el año 1993 y su necesidad de sentir el control sobre sus semejantes es mayor que nunca. Necesitaba saciarla como fuera. Para ello, se mudó a Pretoria. Lo hizo con Marta, una chica que había conocido carteándose con ella en prisión. Fueron a vivir junto a los padres de esta. Con ella, al principio, las cosas no fueron demasiado mal. Ella hasta quedó embarazada de Moses. Lo malo fue que, justo estando ella embarazada de cinco meses, Moses retomó su carrera delictiva. Como buen psicópata, volvió a enfundarse el traje de vil mentiroso para llevar a cabo sus crímenes y se inventó una fundación que ayudaba a niños en la calle bajo el nombre Juventud contra el Abuso Humano. A sus víctimas, con muy buenas palabras, aderezadas con un aspecto impecable, las convencía para que lo acompañaran, ya que él les iba a ofrecer un fabuloso puesto de trabajo. Bajo esta mentira, sedujo a su primera víctima mortal, de nombre María. Una vez la tuvo convencida, abusó de ella y la estranguló para acabar con su vida. En este caso, lo hizo con sus propias manos, pero en otras víctimas se cuenta que utilizó la ropa interior de estas o un cinturón. En el cuerpo de la víctima dejó una serie de mensajes que parecían estar dedicados a las autoridades policiales que encontraran el cuerpo. En el momento, no se supieron interpretar bien, pero después, con el detenido, se llegó a pensar que eran un alegato de defensa frente a esa violación que él mantenía que no cometió y que lo llevó siete años a la cárcel. Su modus operandi siempre fue el mismo. Seducir a las mujeres no les resultaba complicado debido a su excelente don de palabra y a su magnífico porte. Con la excusa de enseñarles la central de la fundación, las montaba en el coche y las llevaba hasta lugares apartados donde daba rienda suelta a sus fantasías más peligrosas. Moses, mientras tuvo a Marta como pareja, aunque no fuera demasiado tiempo, tuvo varias amantes. A una de ellas también la violó y mató, llegando incluso a asistir a su funeral, mostrándose muy afligido por la muerte de la muchacha. Se detuvo a otro sospechoso, pero las autoridades no podían estar más equivocadas. Moses, no contento con violar y asesinar jóvenes inocentes, trataba de averiguar todo lo que podía sobre ellas y así poder llamar a sus familias para relatarles lo sucedido sin escatimar en detalles. Los especialistas dijeron sobre esto que, al parecer, Moses no sentía la plena satisfacción con los deleznables actos que llevaba a cabo. Necesitaba más. Su nivel de sadismo era tan grande que tenía que sentir el dolor de las familias de sus víctimas. Disfrutaba mucho mientras escuchaba los gritos de desesperación al otro lado de la línea telefónica. Los médicos dijeron que esto podría atribuirse a la sensación que tenía de que su propia familia se había roto. No podía soportar la idea de que otras familias no, así que él tenía que hacer algo para que así fuera. Los crímenes se sucedían y las autoridades cada vez estaban más confundidas. Sitole fue padre de una niña en 1994 y, tras esto, Marta y él se separaron, harta ella de las infidelidades y mentiras de su pareja, quedando este último en la calle. Dormía en una estación de tren. A partir de este momento, los crímenes se intensificaron y fue quedando un reguero de víctimas que asustaba. La lógica, sobre todo ante los poquísimos casos similares que se habían visto hasta la época, hizo que la policía no pensara en la idea de un asesino en serie desde un primer momento. Tuvo que ser el afamado investigador y perfilador del FBI, Robert Ressler, el que llegara a Sudáfrica para relacionar los crímenes ocurridos entre sí. Quizá a este despiste ayudó el hecho de que Moses no fuera estúpido y actuara en varios lugares diferentes sin relación alguna. En realidad, siendo justos, no fue Ressler el que elaboró el perfil que decía que puede que hubiera una o dos personas implicadas en los asesinatos, pero lo que estaba claro es que todos tenían una relación entre sí. La primera que elaboró esta hipótesis fue la perfiladora sudafricana, Mickey Pistorius, que fue la que además invitó a Ressler para que la ayudara a corroborar esta hipótesis. Este último añadió que, además, basándose en el perfil que habían elaborado, el asesino no tardaría en ponerse en contacto con la prensa. Las autoridades empezaron a verlo todo con una perspectiva diferente y lo cierto fue que el cerco sobre Moses se empezó a estrechar. La prensa, en este momento, empezó a conocer al asesino como el del ABC porque los crímenes comenzaron en Atteridgeville, continuaron en Boxburg y finalizaron en Cleveland. Como los crímenes continuaban con las mismas características que el del amante de Moses y la persona que detuvieron estaba en la cárcel no había podido ser, se le puso en libertad. La situación empezaba a ser demasiado preocupante, hasta el punto que el por entonces presidente Nelson Mandela tuvo que dar un discurso en televisión. Por un lado, pedía calma ante la serie de asesinatos. Por otro, alentaba a que la población colaborara con cualquier tipo de información. Tal y como predijo Ressler, a Moses le pudo su afán de notoriedad y llamó a un periódico para contar su historia. Lo hizo bajo el nombre de Joseph McBuena y se atribuyó todos los asesinatos, exceptuando los de Cleveland. Mantenía que, a pesar de llevar su sello, él no había sido. Dio una larga entrevista para un periódico, llegando a decir que mataba porque las mujeres le recordaban a la que le acusó falsamente de violación para entrar en prisión. Como es lógico, el periodista escéptico no creyó del todo a Moses, por lo que éste quiso demostrar que tenía la sartén por el mango. ¿De qué manera? Le reveló detalles sobre uno de sus asesinatos, uno que todavía no había sido descubierto por las autoridades. Resultó ser cierto. Moses dejó un número al que podría llamar el periodista y los investigadores se pusieron con ello. También, tras su confesión, se pusieron con su modus operandi, así que investigaron los pasos dados por las víctimas para tratar de relacionar a alguien con estos movimientos. Haciendo estas comprobaciones, averiguaron sobre un número de teléfono al que muchas de las víctimas habían tenido que llamar, siguiendo la mentira que Moses les había planteado durante su seducción. El número de teléfono pertenecía a la hermana de Sitole. No tardaron demasiado en darse cuenta de que la historia de Moses coincidía con algunos pasajes relatados por McWenna en su entrevista, así que no dudaron en lanzar su nombre e imagen a los medios para tratar de dar con él cuanto antes. Preso del pánico, Sitole decidió huir. Llamó a su cuñado para decirle que necesitaba un arma para poder protegerse. Este accedió y acordó reunirse con él en una vieja fábrica para dársela. Acto seguido informó a las autoridades de este encuentro. Quería que lo detuvieran cuanto antes. La policía puso a un agente encubierto como vigilante de la fábrica, pero con tan mal tino que no advirtieron a los otros vigilantes de la operación. Cuando Moses llegó, preguntó por su cuñado y los otros guardias dieron la orden al nuevo para que fuera a buscarlo. Este, que no quería perder de vista a Moses, se negó algo nervioso. Esta actitud hizo que Sitole sospechara y decidiera marcharse de allí corriendo. El agente empezó a perseguirlo. Moses se metió en un callejón. Allí el agente se identificó con su placa, pero Moses no le hizo caso. El agente disparó dos veces a modo de advertencia, pero esto tampoco tuvo ningún tipo de efecto. De pronto, no se supo cómo, Sitole apareció con un hacha y trató de herir al policía. Este no dudó y disparó otras dos veces, hiriendo a Moses en la pierna y en el estómago. Gracias a esto fue arrestado, aunque acabó en el hospital, en el que estuvo en estado crítico durante dos días. Cuando consiguió recuperarse, se negó a declarar. Estuvo así hasta que fue una mujer a tomarle declaración. A ella le confesó 10 asesinatos. Se dice que mientras lo hacía, tenía una enorme erección. Tras esto, fue acusado formalmente de 38 asesinatos. Estando ya preso, concedió una entrevista a otro recluso con la condición de que éste la vendiera y parte de los beneficios fueran a su hija. En esta entrevista reconoció solo 29 de esos asesinatos. Decía que no entendía de dónde se habían sacado los otros nueve. Sin embargo, en el juicio se declaró inocente de todos y dijo que la policía lo había obligado a declararse culpable. El día 4 de noviembre del año 1997, Moses Sitole fue condenado por 38 cargos de asesinato, 40 violaciones y 6 robos a 2.410 años de cárcel. A día de hoy, cumple condena en el módulo de máxima seguridad de la prisión de Pretoria. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club. De los caminantes del terror.